Me quería ver muerto, pero he vuelto He vuelto he-he pink He muerto, he-he pink Me quería ver muertos, pero he vuelto he-he pink He vuelto, he, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto, he, he, he vuelto He, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto Más santo que Nazario, con más plomo que un rosario Más valores que un templario, más contactos que un mazón Y ninguno es carpintero, voy pa' arriba, no vacilo, soy certero Tú te enteras, yo me entero, él se entera y yo me altero Tú te enteras, yo disparo, y así termina el juego El hispánico loco, siempre escupiendo mi fuego Ya sabes lo que toca mal, bienvenido al ruedo Bienvenido al ruedo Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto, he, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto, he, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto, he, he, he vuelto He, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto Después del boicoteo, le supero en regateo Mi velocidad mental no es sujeta a gravedad Escapa cualquier materia de tu siete elemental Yo soy experimental Yo soy experimental El hispánico loco, siempre escundiendo la roca Y el cojollo más fresco Me querían ver muerto, pero he vuelto He vuelto, he, he, he vuelto Me querían ver muerto, pero he vuelto Rico Ramses, bro Rico Ramses, bro